Juan 10.10 dice, el ladrón ha venido solo para robar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La psicóloga Madeleine Levine notó que una de sus pacientes, una joven de solamente 15 años, tenía un suéter de mangas largas y las tenía jaladas hasta las manos, que le cubrieran las manos. Ella como experta sabe que este tipo de conducta, los jóvenes que han atentado contra su vida, se cubren los brazos completamente y se preocupó por la muchacha. Dice, cuando de repente la muchacha se sube las mangas y tenía, se había escrito con una navaja, se había escrito en el brazo vacía, vacía decía, completamente vacía. Se escribió la palabra solo vacía y ella sintió mucho dolor por su paciente. Pero a la vez dio gracias a Dios porque la paciente estaba, había accedido a aceptar ayuda, la ayuda que tanto necesitaba. Ella le iba a dar ayuda psicológica para que dejara de atentar contra su vida. Amigos, Dios nos ha puesto en nuestro corazón en buscar una vida completa, buscar satisfacción y felicidad. No hay nada malo con eso. Lo malo es que siempre lo buscamos donde no debemos. Buscamos felicidad en sitios que no son recomendados por nuestro Padre, por nuestro Creador. Buscamos felicidad en las drogas, en el sexo, en el dinero, en lo que nuestra carne nos pida. Amigos, el único que nos puede dar vida eterna y nos puede limpiar nuestros corazones es Jesús. Jesús, Él lo dice en este verso, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Si tienes problemas, estás pasando problemas de soledad, cualquier tipo de problema, que te sientes vacío como esta muchacha de 15 años, tan solo 15 años que estaba visitando a la psicóloga. Hoy mismo acércate a Jesús, Él está esperando, Él está esperando, Él no se va a imponer, como yo lo he dicho en otros videos. Jesús no se impone ni nos fuerza, ¿verdad? Pero Él está esperando que tú le pidas ayuda. Hoy, en la intimidad de tu cuarto, no necesitas testigo. De rodillas, invítalo a que venga a ti y te limpie y te llene de Él. Bueno, amigos, feliz fin de semana. Dios me los bendiga a todos.